Hay algo que está en las redes, que está ahora mismo tendencia y tenemos que hablar, no podemos pasarlo por alto. ¿Y qué será? ¿Qué bombazo irá tú a tirar ahí? No, 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 yo voy a hablar de Honguito. ¿Tú sabes cuál es Honguito? Ay, Honguito. ¿Tú vas a seguir con lo mismo? No, es que tengo que hablar de él, porque, óyeme, Honguito, acá, óyeme, pero tú no sabes lo que hizo el condenado. ¿Qué hizo Honguito ahora? A los foques, le dio la oportunidad, tú sabes que él sale del team de Rochi RD, de ese team, y a los foques lo firma, que es el team de la maldad, así le llaman el Alfa, Rochi y un grupo más que componen el team de la maldad, y pasa, lo firma, incluso hacen una canción rápido con Ozuna, que se metió, ya tú sabes, número uno, lo hizo tendencia a los foques, porque el tipo, hay que admitir, el tipo es un poder, pero Honguito, desesperado, por dinero, loco por fumar, sí, porque, óyeme, lamentablemente... Ay, Junior, pero contéjalo un poquito más, así de esa forma. No, tengo que decirlo así crudamente. Las neuronas como que se le han gastado a la gente, señores, yo creo que el deseo de fama, y todo el deseo... No, 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 porque tiene la fama, grabó con Ozuna... Mira, tú sabes lo que es hacer un video en 48 horas, tiempo récord, montar un video, un tema y colocarlo número uno, una oportunidad que le brinda Matías a ese muchacho, y viene y lo llama Karim, y le ofrece 100 mil pesos, oye, y lo envuelve al muchacho, parece que el muchacho no sabe leer, y firmó un contrato por 100 mil pesos, señores, acabando de firmar un otro contrato con Alofoque. Mira, eso es algo que debe servirle de experiencia, al mismo tiempo, las personas que no están preparadas, que piensan que quizás le llega una oportunidad, porque como tú dices, quizás la falta de experiencia, pero al mismo tiempo, la fiebre y el afán, si darse cuenta que usted está firmando, usted tiene que tener mucho cuidado, y leer detenidamente cada vez que usted vaya a poner una firma con su nombre. No, Maraceli, pero óyeme bien, es que el príncipe Karim... No, 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 es que el príncipe Karim tiene fama de eso, el sí, claro que sí, lo hizo con Carlos Montecu, o sea, el hombre le gusta hacer esa altimaña, y más vez cuando ve ventaja, señores, ¿qué va a pasar? Aunque muchas personas dicen que no, que es un show mediático, de Matías, de Alofoque, dice que es un show mediático para colocar a Honguito número uno, y hacer que se apague Rochi, porque hay una riña personal, Matías tiene una riña con Rochi, y tiene una riña con el lápiz, no quiere saber de esa gente, no sé por qué. ¿Qué ustedes dicen? Yo quiero saber los que están ahí en sintonía, los que están metidos en la farándula, que nos digan qué es lo que está pasando ahí. ¿Ustedes creen que es un show mediático de Alofoque para subir a Honguito, o fue verdad que Honguito se dejó engañar del príncipe Karim? Vamos a ver. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees eso? No, yo no creo que se han dejado, yo no creo que se han dejado manipular en ese sentido. No, es que si tú escuchas, tú escuchas la entrevista de Honguito. Honguito no tiene nada en el cerebro. Óyeme, Honguito no tiene nada en el cerebro. Y ese por ese un día de rumba lo que le ofrece, que él lo coge y firma sin problema. Él dice que él firmó por cinco posts que él iba a subir en sus redes. Solamente cinco, pero no leo. Por eso, pero lo que dice Karim es diferente. Karim dice que ya hasta ha vendido fiestas en Estados Unidos y Europa. Eso está difícil. Eso tiene eso tiene muchas cosas marcadas, señores. Yo la verdad, ¿sabes algo? Está bien que se le hace la mención, pero ya yo no importancia le estoy dando a eso. ¿Por qué? Te digo por qué, porque yo siento como que se baja de categoría el uno poder emplear. Está bien con este lleva y tras, no voy en contra de la música urbana, no voy en contra de eso. Pero yo realmente, mi punto de vista es mucho hacen las cosas para mantenerse en el medio de llamar la atención. Sí, pero te voy a decir algo, te voy a decir algo, te voy a decir algo, esto es un programa de farándula. Y aquí hay personas que están actualizadas en ese teteo, ¿me entiendes? Que son los que saben de ese teteo. Entonces, si esto es un programa de farándula, nosotros tenemos que llevarle las actualidades y lo que está pasando independientemente de eso. No, 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 yo le llevo la actualidad, yo me llevo referente a eso, pero también me quedo como con la incógnita de, hay noticias que le pudiéramos dar más valores. Sí, yo te entiendo. Hay oportunidades a jóvenes que tienen muchísimo talento y potencial, pero buscamos las personas que tienen que ver con el momento. Eso es así. Por eso mi inspiración de la Chispa Radio Show, sí hay mucho que a través de los medios, porque busca la forma de hacer escándalos. Tú te recuerdas a esta niña también cuando estaba ahí, que salió por ahí, sin embargo dijo que se iba a retirar, ¿cómo se llama la flaquita? Ay Dios mío. Hoy tengo yo un problema, igual que Anthony, Anthony, prensa extrema, perdóname mi amor, que ya recordé tu nombre, felicidades. Me voy acordando poco a poco. Ella dijo que se iba a retirar de la música, salió besándose con este otro muchacho también allá de estos reggaetoneros. La verdad que yo no sé. Señores, Araceli, estábamos hablando ahorita. Ah, tú, otra vez. Dios mío. ¿Sabes por qué tengo que hablar? Porque tú estás hablando, no, porque el género urbano, que no, que no podemos. No, 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 no es el género urbano. No, espérate, quiero especificar, quiero especificar. No voy de acuerdo con la doble moral. No es la doble moral. Tú eres luna de que cuando suena un pepeo, empieza a bailar y a dar brinco. Entonces aquí viene creerte la apa. Ah, no, porque ahorita me sorprendiste. Pensé que tú no ibas a bailar y que un tema de toquicha. No, 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 espérate, toquicha. No, 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 espérate. Ahí dice verdad que no. No quiero decir aquí, señor, el tema que yo estaba bailando. No, 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 no. No me hables de toquicha. Mira, mira, ahí sí te voy a hablar. Sí. Palabras, miren, yo sí escucho todos los géneros. Soy merenguera hasta la tambora. Soy bachatera porque soy dominicana a los sabores. También doy mi tetejo, como tú dices, pero música limpia. Exactamente. Música que son cosas que me dan vergüenza porque lo puedo decir abiertamente. Sí hay muchos talentos que necesitan una oportunidad, pero al mismo tiempo hay muchas cosas que debieran sacar del aire, que lo único que están es contaminando el ambiente, quedándonos a hacer quedar como ridículo y desacreditado dominicanamente hablando. Estoy de acuerdo contigo. Yo soy de lo que pienso que la música dominicana tiene que ser limpiada y que espectáculo público, que antes hacía un trabajo fenomenal, lamentablemente hoy no lo estamos viendo funcionando. ¿Dónde está el espectáculo público? ¿Dónde está para corregir esas letras para que no sigan dañando a nuestra generación? Es algo increíble. Y sabes, uno de los culpables de que esto se esté generando es la falta de apoyo a los nuevos talentos. A estos muchachos que están esforzándose día a día para que pueda ser escuchado, para que puedan ser filmados, ellos a través de su plataforma de celulares han buscado una forma de llamar la atención. Y desafortunadamente, los tiempos han cambiado. No solamente son los jóvenes, uno ve a personas mayores, porque no quiero ofender. Yo me quedo mirando a la señora, pero cuando suena, la mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Ahí está ella bailando. No, pero. Esa a mí. No, Sam. No, no, no. Junior, no sea así conmigo. Miren, independientemente de eso, los premios soberanos, porque ya tú me estás metiendo demasiado, demasiado, ya. En los premios soberanos va a haber un gran despliegue, que yo espero que es de esos 36 premios, señores, porque son 36, son 36 o 37, 36 premios soberanos, que sean escogidos las personas que realmente lo merecen. Hay muchos que no están sonando y sí están nominados, y muchos que sí han ganado, que realmente yo dijera, estos son de los primeros que deben estar en la lista. No están. Pero que tú sabes que esa es siempre la misma queja de todos los años. Señores, todos los años tenemos la misma queja, que los que quedaron afuera debieron de estar y los que están no son los que... O sea, siempre tenemos eso. Y según escucho, algunos artistas que dicen que para esos premios tienen incluso que mojar las manos. Yo no sé de eso. No sé así porque yo nunca he sido nominado ni soy de los artistas. Pero según lo que escuchan, que tienen que mojar las manos y no mojan las manos, señores, es por mérito. Es por mérito. Y la gente no es tonta, la gente sabe lo que está sonando, la gente sabe lo que ha sido tendencia, la gente sabe lo que ha estado pegado y la gente sabe lo que ha permanecido en el gusto popular. Así que, por favor, ya, vamos a estar llegando. Va a estar el musicólogo, Chimbala. Sí, van a subir a esta tarima como también a Nino... Nino Fritali. Sí, también va a estar ahí. Sí. Y... Bulín, ¿dónde se va a quedar? Bulín, yo no todavía, yo creo que no sé qué es lo que está pasando. Te estoy diciendo que... No, no, no. Yo no quiero meter la patita bien. O sea, yo mejor me voy a quedar calladita. En ese renglón... Porque calladita me quedo más bonita. En ese renglón de urbano, yo pienso que sería una falta de respeto a los jóvenes, principalmente, que dejen a Bulín afuera. Sí. ¿Eh? El hombre que se mantuvo el año entero pegado, déjalo afuera. Sí. ¿No está afuera? Yo creo que sí. Ay, 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 ay. Mencióname, mencióname uno cuánto, Araceli. ¿Cuánto, cuánto? Vamos a ver. Mira, hay parte de... Porque, mire, voy a seguir, voy a seguir dando mis pequeñas pinceladas. Bueno, Mel y Mel. Sí. Esa es la mamá del rap, señor. Sí. Va a rapear por todos lados ahí. Bueno, como mencionaste, también está Chimbala, musicólogo. Eh... Señores, pero aquí hasta Lirochata aquí. Sí. Sí. Wow. Van a entrar cada... Según se va acercando la fecha, están seleccionando estos talentos para ir desfilando por ahí. Yo espero que en esta oportunidad saquen el mejor de los provechos, que traten de que esto siga generando para ir incursionando a estas personas, a estos jóvenes, los nuevos talentos que quieren crecer, que les brinden la oportunidad. Como acabo de decir, el espectáculo público está tomando muchas decisiones en ciertos modos que deben hacer una limpieza. Hay mucho, mucho, mucho que descubrir. Yo espero que esta vez no quiero, porque siempre cuando yo resalto en algunas cosas, no salen las cosas como son. Prefiero esperar la última hora y el próximo sábado hablar de esto, que realmente tiene que ver con los premios por nuestra querida J-Lo. ¡Ay, J-Lo! ¡Ay, Dios mío, Alex! ¡J-Lo! La mula del ron, la mami, la diva. A Sammy se le hace la boca agua de que mencionan a... ¡Eh, je, je, je! ¡Ay, a Sammy nada más! ¡Señor, Dios mío! Su querida madre ya aceptó y dijo que está de acuerdo con el nuevo matrimonio de nuestra querida J-Lo. ¿Matrimonio? Sí, ya viene boda por ahí. ¿Con, con...? Con el ex, que no ex. ¿Qué ex? Y no fue... Sí, ella estuvieron por ahí de paseos, se estuvieron exhibiendo, ella dio el consentimiento a su hija y la aceptación de que está de acuerdo en esto, de que ella lleve esta relación y que hay boda, señores. ¡Hay boda! ¡Hay boda! ¡Dios mío, Padre San! ¿Y qué fue lo que pasó con... ¡Ay, porque hay...! ¡Dios mío! Yo la semana antipasada dije, bueno, la mujer volvió para confler y soltó el plátano power, pero... ¡Señores! ¿Y saben qué más recibir? ¿Un premio Soberano Internacional? ¿Quién va a recibir? ¿Quién? Yandel. ¡Oh! Este boricua, señores, va a ser reconocido en estos premios de la República Dominicana. Entra un renglón y entra otro, pero también son pequeñas pinceladas. Soberano Internacional. Sí, claro. ¿Y tú sabes a quién le quitaron el muro? Que lo quitaron de ella. ¿A quién? ¿Se te olvidó ya? Ese fue a J Balvin. Sí, ahí lo quitaron. A J Balvin le quitaron el muro en Colombia. ¡Qué tristeza! Sí, sí, sí. Hice una travesura ahí, que más adelante, pues, vamos a hablar el próximo sábado de eso. Sí, son muchas pinceladas que vienen por ahí. Vamos a un pequeño corte. ¿Qué tal si vamos a dar un pequeño saludito a las otras personas que están conectándose con nosotros? Señores, queremos saludarles. ¿Saben por qué? Porque ustedes son fieles a nuestra sintonía. La Chispa Radio Show, la mía radio, 105.7 FM, la emisora mía, así mismo como tan tuya. Quiero saludar a Dilio Carlos, que está por ahí, a Maridis Marizán, esa me huele a la familia. A Lady Pineda, Rosalba, corazón, gracias por estar ahí con nosotros. De verdad que sí, que apreciamos eso. Y ya te pregunto que cuáles son los días de, aunque tú lo hayas escrito, son el 17, 18 y 19 de septiembre para la Feria del Libro. Para la Feria del Libro. También quiero a mi querida madre, Lorenza Bautista, que está conectado con nosotros a través de las redes sociales. También a Francelis Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Y a mi querida Tocaya, Aracelis Chelly Marichal. Oye, pero no quiero dejar, no quiero dejar, señores, a los que nos están sintonizando desde la República Dominicana a través de Facebook. El Team Figueroa, oíganme, el Team Figueroa está ahí con nosotros, Elizabeth, Miki, mi hermana, mi hermana Múnica, cariñosamente, también está aquí con nosotros conectado, Kelsey Cruz, que no se pierda esta sintonía. Señores, bendiciones a toda la gente, todo el Corillo de Sabana Perdida, que sé que están ahí, toditos ahí. Esto es la chispa radio, yo disfrútenlo. José Rafael, gracias por estar conectado con nosotros. Nuestro querido José Luis Jiménez, ay Dios mío. A Luisanita Paredes, gracias por estar ahí. Franco, Elisa, Figueroa, miren, es una gran cantidad. A veces se me pone medio guapo. Alex Rodríguez, gracias por estar conectado con nosotros, porque los nombres, a veces cuando nosotros quitamos y cambiamos de celular, se van quitando. A menos que no opinen, yo no puedo verla. Pero vamos a un pequeño corte musical y retornamos de nuevo con tu programa candente, que es La Chispa Radio Show. Miren, yo, ¿de qué tú te ríes, Junior? Yo me estoy ríes, ahorita hablando de los de los voceros. Yo no hablo en contra de ellos. Yo lo disfruto y me lo gozo, pero yo no hablo en contra de ellos. No, yo no digo que en contra, pero tú sabes. Un saludo especial para mi querido Monchita, que está conectado con nosotros, claro. Ay no, ese de los míos personales, de Lisa Benny Jersey, en sintonía con nosotros en La Chispa Radio Show. Silvano, Silvano Rodríguez. Mi querido colega, claro, es Reynaldo Jiménez, aunque llegó tarde por ahí a estar. Mi querida Ana Beato, gracias por estar en sintonía con nosotros a través de las redes sociales, mira. Y la casa como que se la están llevando así por así. Oye, señores, cuidado, pongan candado. Óigame, óigame, porque candado no, tiene que poner seguridad. Seguridad, seguridad. Oiga, en la casa que se metieron, señores, porque esto es increíble, porque si se meten en la mía, yo digo, está bien, pero en una casa que tiene vigilancia 24 horas, unos perros grandísimos así, Araceli, tienen seguridad y se meten en la casa del boxeador americano, Floyd Mayweather. No, 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 pero es increíble. Señores, asegúrese. Pese en una recompensa jugosita. Así de saborear, señores. Pero tú sabes de cuánto es el valor de lo que se ha llevado. 10 millones de dólares. ¿Y qué fue lo que se ha llevado? ¿Y qué fue lo que se ha llevado? ¿Y qué fue lo que se ha llevado? ¿Qué fue lo que se ha llevado? Ay, 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 ay. Bueno, señores, a chivatear a esos ladrones, porque la recompensa va a ser buena. Sí, porque imagínate, se llevaron y dice que están, pero mira, 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 mira. él le llevaron pero mira cuánto está ofreciendo son 100 mil 100 mil dólares señores mira hasta yo me voy a poner espía espía señores para poder averiguar qué fue lo que pasó con esto aquí porque verdaderamente verdaderamente señores porque estas cosas se están poniendo señores tú sabes que quiero peligro sí señor mira Junior esta tecnología señores está acabando con nosotros miren oigan esto oigan esto señores hay que mire uno ve cosas un niño podemos decir un niño de 13 años 11 años mire estafa un banco suizo con cuántos millones 75 millones 75 millones de dólares le pasa una transferencia a su papá dice que eso fue una pequeña transferencia oiganme bien hackeó el sistema bancario de Suiza y le hace una transferencia de 75 millones con apenas 11 años miren yo estoy quedándome atrás yo estoy estos niños ahora tienen una capacidad mental señores para poder porque como este niño pudo tener la inteligencia señores de crear la forma de cómo llegar y hacer transacciones a entrar a los códigos bancarios de Suiza y hacer la transacción directamente a la cuenta de su padre oye eso es increíble señores eso es increíble eso es para que ustedes vean a dónde ha llegado la tecnología en la mano de estos niños de estos jóvenes que bueno que bueno en un sentido de que aprendan la tecnología pero no para eso Junior 11 años 11 años eso con 11 años imagínense ustedes sin embargo yo le voy a hacer lo que se está lamentando es de que no le pusieron de que no le pusieron una chelita ay no yo no quiero así no de esa forma no no claro que no yo quiero ganármelo con todo el esfuerzo yo me capacito y me preparo lo vas a tener porque si otros pueden tú no puedes está bien corazón pero lo del profesorado lo del teacher eso no es para mí usted tiene eso no es para mí yo me conformo con ayudar a que pueda pero no enseñar que yo voy a hacer con Junior por eso es enseñar que te pasa a ti señores mi gente muchas bendiciones el tiempo se nos agotó encargado tenemos estamos llenos de informaciones pero lo vamos a dejar para el próximo sábado porque no lo vamos a dar todos eh dime Inbelka Espino claro que sí bueno mi gente ya saben este libro espectacular búsquenlo señores búsquenlo lo vamos a ir exhibiendo a través de la plataforma intersemanalmente voy a hablar de este libro ya saben mi gente no pierda la sintonía del toque de queda sabatino cada sábado seis de la tarde a ocho de la noche a través de la mía radio ciento cinco punto siete FM tu programa de siempre La Chispa Radio pás pute de la la noche 髒 la noche sea pás vea la noche la noche se va a ir agotó y e y Gracias.